Samba, carpera, que no decaiga, maestro Comienza a pechar la gente a llegar Porque el baile ya empezó Se pone a tocar, después a cuerpear Miguel con su bandolón Su fuelle moral le pide tomar un trago en el mostrador ¿Será que tendrá que cerca la voz de puro trasnocheador? ¿Será que tendrá que cerca la voz de puro trasnocheador? Permiso, señor, yo quiero pasar También santiagueño soy No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón ¿Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón? Despunta la madrugada El bailarín de la noche, don Santiago Ayana, el gran bailarín Lleva en el alma una zambada Y con un malambo con él Y con una chacarera se besa en el alba No tiene mujer Y con una chacarera se besa en el alba No tiene mujer ¿Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres Las gasta en el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres Las gasta en el baile El gran bailarín Bajo el cielo En las cartas Mi folle quiere bailar Se le estiran las arrugas No lo puedo sujetar Se le estiran las arrugas No lo puedo sujetar Don Cayetano Cuando se pone a bailar En medio del aguacero Levanta un polvaderal En medio del aguacero Levanta un polvaderal Y esta zampa del fuellista No me la quieran bailar Y el que toca Nunca baila Me dijo el payosola El que toca Nunca baila Me dijo el payosola En medio del aguacero No lo puedo sujetar